No, profesor latinoamericano. Recuerda que si quieres ayudarme, puedes darle like, comentar y suscribirte, que te ayudarías un montón. ¡Vamos con el video! Yo creo que mi filo Dendro alegra mucho la oficina. ¡Uy! ¡Oficina de Starlight! ¡Qué feliz! ¡Qué fíjate, feliz! ¡Adelante! Quiero decir, adelante. ¿Estabas hablando con alguien? No. ¿Por qué? Starlight, tengo algo muy importante que hablar contigo. Y esto es porque me fui temprano ayer, no tenía alumnos en mi itinerario y Trixie tenía una emergencia de magia, que al final no era nada. No es eso para nada. Chamba, chamba. Twilight Sparkle, la princesa de la amistad, en vista de su inminente ascenso al trono de Cuestria y como prevención de sus muchos deberes y responsabilidades futuras, ahora pretende hacer honor a la oferta previa que le hizo a Starlight Glimmer de reemplazarla como directora de la Escuela de Amistad. Un ascenso. Te quiero a cargo de la escuela cuando me mude a Canterlot. Ya sé. Es algo tan... impactante. Estoy algo... ¿De verdad me crees capaz? Claro que sí. Te reemplacé siempre que ibas a salvar Ecuestria, pero... Digo... Sí. Con gusto. ¡Gracias! No se me ocurre otro pony que sea mejor para el puesto. Estoy nerviosa y emocionada, sobre todo nerviosa. Y lo entiendo. Tendré muchas responsabilidades importantes como monarca de Ecuestria, pero siempre estaré dispuesta a ayudar cuando tú lo necesites. ¿No tendrías que estar en una lección de etiqueta con Celestia y Luna ahora? Cierto. No subestimemos la gran responsabilidad de la colocación de servilletas reales. ¡Guau! Digo... No es tanto, ¿verdad, Phyllis? Yo puedo con esto. ¡Phyllis! Un minuto de silencio. Phyllis... ...apareció en este episodio y ya murió también. La pony ideal. Sabes que me enorgullece que te ofrecieran form... Espérate. No me digan que Starlight ahora que va a ser directora Trixie la van a meter al trabajo. ¿Te imaginas? No, ese sería nepotismo, ¿ve, no? ...malmente el puesto de directora. Gracias. Pero... No dejo de preguntarme si va a afectar nuestro itinerario social. ¿A qué te refieres? Como ahora, por ejemplo. En vez de asistir a la encantadora comida que planee, nos dirigimos con determinación hacia lo que yo supongo es la oficina de Twilight. Obviamente la comida es súper importante, pero también lo es dirigir la escuela. Y la única pony que ha dirigido la escuela de amistad es la princesa de la amistad. Me preocupa hacerlo todo yo sola. Y quiero obtener todo el consejo de Twilight que pueda mientras siga aquí. Pero Twilight nunca hizo nada sola, realmente. Tenía a sus amigas. Eso me da una idea. Gracias, Trixie. Das muy buenos consejos involuntarios. Ah, gracias. ¿Aún iremos a comer? Doblar los manteles reales es más difícil de lo que parece. Ok. Ah, yo sé lo ocupada que estás, pero quería hablar sobre la dirección, porque la verdad, estaba preocupada por encargarme de todo yo sola. Pero recordé algo. Tú no lo hiciste sola. Que te ayude una amiga es fantástico. ¡Exacto! Sencillo. Entonces, ¿qué te parece si yo contrato a un subdirector para que me ayude? Confío en que te hagas cargo como lo decidas. Y si quieres contratar a un subdirector, creo que es una gran idea. ¿En serio? Trixie. ¿Cómo dijiste? Yo siempre he tenido quien me ayude. Y descuida. Siempre vas a contar conmigo. Eh, Twilight, Rarity te espera en la boutique desde hace cinco minutos para tu prueba de vestuario de coronación. ¿Cuántas pruebas va a haber? ¿Bastantes? En fin, suerte para encontrar subdirector. Sé que elegirás al indicado para el puesto. Es Trixie. ¿Ah, por qué? Jamás lo he considerado. Pero oírte decirlo en voz alta me hizo ver cuán grandiosa y poderosa a su directora sería. Trabajaríamos y socializaríamos al mismo tiempo. Ah, pues sí. Sería divertido. Pero no puedo regalarte el puesto. ¡Ay, ay, no! ¡Claro que no! Yo supongo que hay un largo proceso que atravesar antes de que sin duda contrates a la mejor pony para ese puesto. ¡Guillo, guillo! O esto parece el gobierno cuando metes a personajes a trabajar igualito. Creas un proceso de convocatoria, pero al final metes a tu sobrino, a tu primo, etc. ¿Guillo? Exacto. Es posible que entreviste a muchos ponis. Entiendo. Muchos. Guillo. ¿Por qué repites tanto guiño? No estoy diciendo guiño. Guiño. Me alegra que todos decidieran ser parte de la búsqueda de subdirector de la escuela de Doctor Hoops. La verdad, si estás buscando a alguien que recaude fondos, puedo aportar muchas monedas para que le pongan mi nombre a varios edificios. Pues esa no es la principal responsabilidad del subdirector. Pero a cualquier pony se puede postular. Creo que el proceso de selección que planeé es muy especial. Además de innecesario, guiño. Guiño. Ya que todos deben probar tener lo necesario para ser subdirector, he decidido entrevistar en tres etapas. Cada etapa aprobará una habilidad distinta que se requiere. Solo aquellos que aprueben pasarán las etapas hasta que al fin el mejor candidato llegue hasta la cima. Bien. Sin más preámbulos, es hora de la etapa uno. Sustituir a los maestros. Eso será genial. Cuando los alumnos vean... Consulta, es la primera vez que Doctor Hoops, o bueno, Hoops en sí mismo habla. Él habló en el capítulo ciencia... Eh, 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 recordando. Oye, en el especial de Mario el Pony tenemos que ver el capítulo cien. Es uno de los capítulos memorables también. Voy a apuntar ahí. Ok, continuemos. Un poco de mi gran y poderosa instrucción. Tal vez no quieran volver a la docencia habitual. Ah. A ver, buen profesor. ¡Guau! ¡Qué costura tan derecha! ¿En serio aprendiste a coser remendando costales en la granja? Eh, sí. Bien, bien. Obviamente, la lealtad es el cimiento de la amistad y confianza, pero nada te da más lealtad que una gran pila de monedas. Este libro de negocios les enseñará cómo obtener su riqueza. Ah... Capítulo uno. Acciones. Eh. Música. Bien, Octavio. Doctor Hoops. Siendo Doctor Hoops. Ah... En la era pre-ecuestrense, año 1322, Abraxius el Fuerte hizo... Así era mi profesor. Leía nomás un libro. Y un montón de cosas aburridas que... Durante muchísimo tiempo. Ok, sé que la historia es muy importante, pero yo jamás aprendí de ella y miren lo que he logrado. El éxito. Niño. No. Profesor latinoamericano. Obviamente ellos tres avanzarán, pero ¿qué hay del resto? Estamos de acuerdo en cuanto a ella. No va. Y a Trixie. Ya sé lo que dirás, pero sería mucho más divertido que mi subdirectora fuera una amiga. Solo necesita más orientación que algunos otros. Pero aún podría funcionar, ¿cierto? Starlight, ya lo he pensado a fondo. Y aunque aún creo que las siestas son válidas durante la clase, tú serás quien dirija la escuela. Y si tú no quieres siestas, no las habrá. Y yo sé que puedo ser testaruda y no muy buena escuchando, pero estoy ansiosa porque hagamos este trabajo en equipo. Dos grandes y poderosas amigas dominando el mundo. Yo sé que aún tienes que hacer esta entrevista de trabajo, guiño, pero tenía que decirte lo emocionada que estoy. Ese es el tema con el trabajo y la amistad, que es difícil diferenciar dónde termina el límite, Om. Piensas que, pucha, si no le ayudas, entre comillas, pierdes la amistad y el guiño, guiño. ¿Ves? Te dije que funcionaría. No. Pero, vamos. Bien, candidatos restantes al puesto, bienvenidos a la etapa dos. Todos están aquí por su buen desempeño, regular, para enfrentar el siguiente reto. Conferencias de padres y maestros. El subdirector debe ser un comunicador experto. Y no se me ocurre una mejor prueba ahora que ver a los alumnos y a sus padres o tutores. Ya quiero compartir mi amor por la ciencia, tanto con progenie y progenitores. En efecto, una orquesta se forma de distintas partes. Y buena comunicación es la clave de la armonía. Sí. Una vida en el escenario me... Oye, ¿qué me hablaron? He enseñado que la buena comunicación es esencial para tener la atención del público. Por eso es que Trixie también es conocida como una gran y poderosa comunicadora. La vida en la escuela es como una canción. Oye, está hablando Big Mac. Bien. Bien. Bien, ahí, ¿eh? ¡Mejores! Galus es un fantástico alumno. Me ha enseñado un par de cosas sobre las siestas. Por eso es que me estás poniendo a dormir. Ah, disculpe. No sé por qué tengo que venir a estas reuniones. Bueno, muchos padres o tutores quieren involucrarse en lo que aprenden ellos. Tal vez te va a buscar un distinto representante de Griffonstone para ser tutor de Galus. ¡Ay, sería fabuloso si lo encuentras! ¡Avísame! Estoy confundido. Dice que Silverstream es muy vehemente. Eh, sí. Y muy entusiasta. Eh, sí. No es lo mismo. Y es algo bueno. Digo, tal vez me está diciendo que es dispersa, pero tal vez intenta explicarme que aprecia mucho su gran energía. Eh, no. Eh, sí. Eh, tal vez. Creo que hay muchos matices aquí y solo quiero saber que entiendo exactamente lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Ya cagó, ya. ¡Ey! No necesita saber que estoy orgulloso de él. Y sin duda no necesita que venga desde mi casa a Ponyville. Bien, porque usted ya no es bienvenido. ¡Uy! Pues por mí está bien. Trixie, ¿qué pasó? No estoy segura. Pero habrá una conferencia menos que atender el próximo semestre. ¿Estuvo bien que Trixie defendiera al alumno? Sí. Eh, estuvo mal el comportamiento del anciano. Correcto. Pero el tema es que también uno tiene que saber cómo ser diplomático. Tampoco tan frontal. Es tema de saber conversar, bueno. Ahí viene el arte de la diplomacia y las comunicaciones. Big Mac, monosilábico, como siempre. Realmente aprecio tu honestidad, Big Mac. Y es verdad, los padres esperan mucha comunicación tratándose de sus hijos. Y si no estás cómodo con eso, la subdirección tal vez no sea correcta para ti. Sí, nope. Pi, pi, pi. Starlight, ya sé por qué quieres verme y no tienes que preocuparte. ¿Ah, bien? Bien, qué linda que querías ver cómo estoy después de mi fuerte confrontación con el abuelo Ruff. No te angusties. Voy a recuperarme. Trixie, eso no es realmente de lo que te quería hablar. No puedes discutir a gritos con los padres ni tutores. En la etapa final del proceso de entrevista, todos tendrán que organizar una excursión. Y si de verdad quieres el trabajo, necesito que la tuya sea excepcional. Porque si tuviera que elegir subdirector ahora, no te elegiría a ti. Ay, ya vi de qué se trata. Obviamente no le darás el puesto a algún otro pony, pero quieres ver mi máximo. Bueno, mensaje recibido. Guiño. Ay, Trixie es... La gran y poderosa Trixie está a punto de barrer con todo. Espero que estés lista para la excursión más excepcional que haya visto esta escuela. ¿Es tan mal que tenga fe en que realmente lo logrará? Ay, no contestes. Tampoco es que pueda, ¿no? ¿No te emociona ver el concierto? Yo sé que Octavia ama la música, pero una excursión a un concierto de música clásica no es mi concepto de un rato emocionante. Oh, con DJ Poe. Yeah. Bien, ¿eh? Ok, me retracto. Cuando escuché que haríamos excursiones, supe de inmediato que debía traerlos a mi laboratorio. No hay una mejor excursión que una por el campo cuántico. Me refiero a viajar por el tiempo. ¿Qué? He trabajado en un artefacto de transporte en el tiempo. ¿Vector Who? Una silla. Y tres, cuatro, cinco. ¡Felicidades! Ahora estás cinco segundos en el futuro. Verás. Tamari emocionó pensando que iba a haber viajes en el tiempo. ¡Tamari! Ah, esperaba demasiado. Todos somos realmente viajeros en el tiempo. ¿Quién sigue? Ah, ¿y ahora qué? Ah, realmente no planeé mucho más que esto. No, lo van a bajar. Ponis y otros alumnos. Bienvenidos a la más grande y poderosa excursión de toda su vida. ¿A dónde ir todos? Me entusiasma tu pregunta porque este día no haremos la clásica excursión aburrida y normal de viajar a algún lado. Entonces, ¿no excursión? Al contrario. Fácilmente pude llevarlos al pantano renacuajo, pero no tenemos que dejar la comodidad del salón para la excursión. Yo puedo traer la excursión a nosotros. ¿Magia? ¡Abejas! ¡Pielas complicadas! ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, hay en la parte ideal del pantano para teletransportarlo. Aunque no consideré la posibilidad de que una colmena de abejas Flash podría estar ahí. A la miércoles, eso es un desastre aún. ¿Quién les permitió anidar en mi fragmento de pantano? ¿Tormenta ahora? No, se me enojara. ¿Va a reventar? Es una broma. No sé en qué equipo estarás, pero no en el mío. Esto fue un desastre. Fue peligroso. Creo que las palabras que buscas son grande y poderoso. ¡Ni siquiera fue aceptable! Pasaste de no tomarlo en serio a llevar todo tan fuera de proporción que pusiste a todo el mundo en peligro. Y yo quería trabajar con mi amiga a tal punto que ignoré el hecho de que jamás servirías para el puesto. Estoy confundida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que jamás serás subdirectora. Pero, pero, creí que habías creado ese puesto para mí. ¿Por qué lo creíste? Solo creé ese puesto para que me ayuden. Pero no se me ocurre ninguna forma en la que tú podrías ayudarme. Las amigas de Twilight siempre la ayudan. Es porque sus amigas son competentes. Les importan las cosas que hacen. Y sí saben cómo hacerlas. Bueno, entonces no te quitaré más el tiempo, director Starlight. Eso dolió, ¿ah? O de Trixie. Es entendible también. ¿Starlight? Yo solo venía a ver cómo iba la búsqueda de subdirector. Mucho mejor ahora. ¿Ok? Realmente quería que fuera una amiga, así que terminé dejando de lado señales muy obvias de que no iba a funcionar. No todo el mundo es apto para cualquier puesto, pero todo el mundo tiene algo que ofrecer. El punto es averiguar qué. ¿Qué tal si tú y tu amiga no lo pueden averiguar? Si tienes alguna labor, debes decidir qué es lo mejor y ser directa y franca, aunque signifique no trabajar con tu amiga en ello. Entonces, supongo que eso implica hablar con ella desde el principio, en vez de darle largas hasta sentirte tan frustrada que pierdes el control y dices muchas cosas horribles. Básicamente. Twilight dando consejos, ¿ah? Trixie, sé que estás ahí. Pues, te equivocas. Perdón por todas las cosas que dije. Es que en serio quería que funcionara, a pesar de que sabía que no era probable. Debí decir algo antes. Obviamente no tendremos lo que queremos, porque soy pésima para todo y no podría ayudarte en nada. No eres pésima y tienes muchas grandes cualidades. Tal vez no cualidades de subdirectora, pero... Cualidades de gran y poderosa amiga. Bueno, realmente apoyas a los ponis que quieres. Galos dijo que ninguna criatura lo había defendido jamás como tú lo hiciste con el abuelo Groff. Habría sido lindo dirigir la escuela juntas, pero no todo el mundo es apto para cualquier puesto. Yo sé que tomas tus responsabilidades en serio y tal vez yo debí saber que no era realmente la poni ideal. Si te hace sentir mejor. Nadie lo fue. ¿De qué hablas? Pues, el Dr. Hoops decidió retomar sus experimentos. Y Octavia no quiere que la responsabilidad de ser subdirectora la aleje mucho de la música. Tal vez buscar un subdirector fue una mala idea. Starlight, es obvio que necesitas ayuda y contratar un subdirector es una gran idea. Pero, ¿quién podría ser? Bueno, necesitas a alguien que sea responsable como tú, enfocado al detalle como Twilight. Inteligente, obviamente. Es una escuela, a fin de cuentas. Sería lindo que nos lleváramos bien, ya que tener una amiga no funcionó. Espérate, espérate. ¿Y qué tal el pata de que está en el Imperio de Ictistal? Que no me acuerdo ahorita su nombre. Tal vez funcione. Y así supe en cuanto leí el mensaje de Trixie que era justo lo indicado para mí. ¿Pero no eres el cristalizador de Flurry Heart? Eso, eso. Ah, la verdad, ahora que Flurry Heart ha crecido, ya no hay mucho que hacer para mí, aparte de alguna tradición o festival. Y trabajar en una escuela es lo que siempre supe que haría. Digo, si me aceptas. ¿Es una broma? ¡Estás contratado! ¿Qué pasa en ti? ¿Qué funcionaría? Ay, Trixie, gracias, de verdad. Entre ser perspicaz voluntariamente y dar buenos consejos involuntarios, supongo que puedo ser una buena amiga. Más que eso, de hecho. Realmente diste un buen consejo y me ayudaste a hablar del problema de hallar al indicado para el puesto. Y sabemos que quieres a los alumnos. ¡Trixie, la gran y poderosa consejera, oyente de problemas y afectuosa con alumnos! Ah, creo que prefiero amiga. Amiga es perfecto. Pero, existe otro puesto aquí en la escuela para el que serías la indicada. Que te parecerías ser la nueva consejera académica de la escuela de amistad. No dije, no dije, no dije. Diría que esta oficina necesita nueva decoración. Las macetas de nota. ¡No, Philip! ¡Philis, no! A Philip lo quieren matar a cada ratón. El mejor personaje. Ojalá que te veamos en otro episodio, Philip. Lo veo más como una madre renegona. Como te dice... Pucha, me voy a lanzar de un puente. Trixie te diría... ¡Lánzate pues! A ver, vas a ver cómo te va a doler. Algo así te diría... O sea, no diría... No, no te lances. Eso te va a hacer daño. Porque Trixie es más boca suelta, en cierta forma. No la piensa mucho.